Saludos desde Quito, Ecuador, donde se disputa el Ecuador Open, torneo del P.A.Tour Latinoamérica. Resumen de la tercera ronda, empieza el tercer hoyo, Scott Lamb, acá con una oportunidad de birdie. Oportunidad que se llevaría el americano. Scott terminaría con cinco bajo par, y en el octavo lugar. Ahora quedémonos acá en el tercer hoyo, en este par cinco. Marcelo Rosso con una oportunidad de águila, que se le escaparía. Pero se tomaría el birdie ahí. Marcelo Rosso liderando el grupo de los cinco. Acá con una oportunidad de birdie. Y ahí está, se la lleva. Marcelo Rosso que terminaría siete bajo par, y empatado por el tercer lugar, entrando a la cuarta ronda. Pero volvamos al tres, donde nos encontramos a Tyler McComber. Tyler McComber acá tratando de salvar par en este par cinco. Y ahí está, lo invocaría a Tyler, que entró como líder a la tercera ronda. Acá tratando de mantener su liderazgo. Tyler McComber, interesantemente, es el hijo de Mark McComber. Diez veces campeón del P.A.Tour. Acá en el número diez, con un bonito tiro, que lo deja con una linda oportunidad de birdie en este par cuatro. El americano se embocaría esa oportunidad. Terminaría con once bajo par en la tercera ronda, y empatado por el segundo lugar. Vamos al tercer hoyo, donde encontramos a Mauricio Azcube, el mexicano. Acá tuvo una oportunidad de águila, que se le escapó. Pero de todas maneras tiene una oportunidad de birdie. Se está tratando de calentar para lo que sea una racha de birdies. Ahí está el birdie. Ahora seguimos a Mauricio. Al odio número nueve. Ya lleva tres birdies. Y acaba buscando su cuarto. Ahí está. Entraría con doce bajo par y como líder a la cuarta ronda. Adiós. 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 Gracias.